guía número 1 actividad 2 ejercicio número 30 de dante agostini con la escala de do mayor do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la ti la sol fa mi re do re mi fa sol la ti do ti la sol fa mi re do re mi do